Quédate un momento amor, esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien, como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión dejaré de lado esto de ser tu amor Esta vez te abro mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedir de favor se lo hagas a ver Tal vez si se lo cuentas tú, cuando la veas, al fin me creas Ayúdame por esta vez a no por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga y en tu mano lo dejo Tan solo dile lo que siento, cuando la veas, en el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mi una bendición Dile que jamás espere de mi una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel Y amarla cuando el invierno se refleje en nuestra piel Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mi una bendición Dile que jamás espere de mi una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel Y amarla cuando el invierno se refleje en nuestra piel Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y amarla cuando el invierno se refleje en nuestra piel Y amarla cuando el invierno se refleje en nuestra piel